hoy en este vídeo lo voy a hacer tipo no sé mi amigas no la conocen o no, es un millón de videoletras mi amigas has, la hasa es que se me apelló de hasa porque tengo dos amigas que le llaman a mi moto no importa, es que es la etapa, es que es la etapa has, me quiso hacer este vídeo, pero para qué está requisito tipo no me entendí tipo no entiendo ahí recién me mandó un mensaje que es comiendo oreos tipo me estás jodiendo yo no te he comido pero no sé bueno voy a hacer como no sé me sé como que este vídeo no pasó nada que voy a comer oreos así que así que este vídeo está hecho porque jazmín me hizo hacer este vídeo así que bueno empecemos bueno chicos ahora vamos a comer oreos ch tipo no entiendo este vídeo si no tengo que comer oreos no tengo que comer oreos no tengo que comer oreos